de esta casa cuando quieras regresar Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Nada queda, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Yo en mi parte le estoy agradecida y extraño porque yo, años que yo quería verlo y no sé por el destino o lo que sea él llegó con nosotros y en persona, en frente, nos cantó nos cantó y me dio un abrazo Porque pues ahora sí que es del pueblo él nació pobre igual que nosotros, que todo el pueblo y este, pues a pesar de que él se hizo famoso y todo, él siguió siendo del pueblo tuvo bonitos detalles para el pueblo Yo fui una del club de Juan Gabriel desde el 76 viví muchas cosas con Juan Gabriel todas las veces fui a siempre en domingo Lo vi, me habló, fuimos a su casa No es justo que se haya ido ya Está muy joven Me duele mucho Demasiado, nunca morirá, siempre estará en nuestro corazón en nuestra mente y creo que siempre ha sido una situación de las personas de esa calidad de esa situación musical pues siempre están con nosotros Creo que es justo que Alberto Aguilera Varadés aquí se despida como los grandes Si despidieron a María Félix que no lo despidan a él aquí en su casa creo que es justo que él venga aquí Es nuestro, es nuestro pueblo y estamos indignados nos están viendo la cara estamos aquí más de 24 horas y no traen al cuerpo de Juan Gabriel y no lo queremos incinerado lo queremos en cuerpo presente queremos que ya lo traigan esto ya es demasiado estamos desesperados que lo traigan que lo traigan que lo traigan que lo traigan ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir ¿O me voy a emborrachar a no saber de mí? Que sepas yo no me y que hoy me emborraché ¡Por mí!